Fortnite añadió un nuevo gesto que solo aplica con algunas skins, por ejemplo esta skin tiene un gesto incorporado que solamente puede hacer Thor, si cambiamos de skin este desaparece, pero hay un nuevo gesto que Epic añadió en secreto, tenemos que poner este código de isla y vamos a entrar, estando en este mapa tendremos acceso a todos los emotes del juego, buscamos el gesto golpe de martillo y como podemos observar funciona normalmente. Pero observen esto, como algunos sabrán en las películas de Marvel solo algunos pueden levantar el martillo de Thor, así que si utilizamos el martillo con algunas skins podremos ver esta animación secreta que aún no os la conocíamos, en la que los personajes no pueden levantar el martillo, este es un easter egg por parte de Fortnite, a ti que te parece, suscríbete con campana para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTYPLAY.